muy buenas tardes noches bienvenidos un día más al canal y muchas felicidades a los josés a las marijoses a las josefas a los josefos y a todos los papás abuelos etcétera etcétera que haya por ahí los que ya lo son y los que dentro de poco lo van a ser también felicidades y luego pues vienen preocupaciones noche sin dormir que si hay que darle la teta el biberón lo que sea pues hay que estar ahí hay que estar ahí las mamás y los papás juntos para sacar bichos fuertes ahí a tope adelante muy bien bueno unos pedazos de regalos que nos ha dejado el día el padre hoy en las sal queens ya lo dije al cohen sal sábado sabadete día de ha cambiado un poquito ya les sé que lo cambia un poquito raro pero ahí están ahí están y nos están dejando muy muy buenos regalos y además lo más importante bitcoin y etéreo sólidos ahí están manteniendo se están ahí requerir diciendo yo quiero seguir subiendo vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita como dice mi niña suscríbete y dale a la campanita me voy a ir aquí un poquito es que estoy aquí un poquito raro así un poquito más grande el precio vamos a ponerlo por aquí que se vea mejor ahí estaba un poco raro bueno hay que se vea eso vale perfecto pero casi está un poquito mejor bueno no sé yo soy muy malo yo para estas cosas le vamos a hacer para otras muchas ellos soy malo para un montón de cosas bien bitcoin lo dicho bitcoin muy bien comportándose haciendo una banderita de toros o sea que bien en principio vamos a ver cuánto nos despegamos de el cme importante entonces bueno como estamos ahí hay hay de momento paz qué es lo que me espero yo personalmente me espero aquí abajo tenemos que verlo creo que a mi modo de ver que tenemos que verlo en esta línea tan tan potente que tenemos que en cualquier momento vale se nos pueda venir vamos a ponerlo bien porque se nos pueda venir a la línea de tendencia a decir bueno pues seguimos ahí tonteando intentando lateralizar de alguna forma venir apoyarnos para hacer el siguiente la siguiente onda 1 2 3 4 y hacer una quinta y a lo mejor ya para ya veremos a ver pero bueno claro en realidad todo esto sería una esto sería 2 toda esta sería 3 está con hasta que termine será cuarta si hacer una quinta puede ser 4 34 onda 6 un poco rara la cosa por este doble techo que hizo aquí pero bueno no importa lo importante es que está respetando bien esta línea que tenemos aquí de su vida bastante bien bueno en principio esta línea no nos vale para nada bueno podemos vamos a utilizarla ya que está aquí vamos a utilizarla para tirar esta otra es interesante pico pico toque y toque vale porque porque posiblemente nos vengamos a apoyar también a ella a ella esto es bitcoin en cuatro horas vale me dice joder si no utilizas vainas porque lo ves en vainas por por una cuestión de volumen y demás si quiero ver el futuro correspondiente me voy al exchange en el que yo esté vale perdón bien entonces bueno de momento portándose bastante bien e terium también muy muy bien y la dominancia de bitcoin rompiendo como dije lo importante es como cierre no como entonces ha habido un pepinazo que se ha metido para abajo y ahora se está recuperando poco a poco poco a poco esperemos que no cierre de arriba porque eso quiere decir que hay algo y seguramente que se estén desinflando vale vamos a verlo ahora porque seguro que se están desinflando algunas y bastante porque todo esto el dinero que están recogiendo de beneficio sábado sabadete día de alcohol vale el total market subiendo vale ayer confirmó hoy sigue confirmando por fuera subiendo intentando buscar la media de 100 y este punto de cierre aquí en 1.92 en la zona de 2 billones trillones o me gallones pues pues toda esta zona vale de máximos pues a ver si llegamos a ella y conseguimos bueno pues rascarle un poquito rascarle un poco de bola de momento fijaros como tenemos el alert que está por encima de la zona de línea roja eso es muy bueno vale nuestros querido oro tokenizado bueno está parado está pues como pasa todos los sábados el resto de acciones igual están todas muy paradas jugó un poquito pero bueno esto al final se re se autorregula con lo que haga el mercado a partir de mañana en la madrugada el lunes ya cuando habrá en los mercados en cuanto a las altcoins bueno pues tenemos high 77 por ciento audio era un poquito desinflado audio 45 por ciento un poquito se desinflaba estaba quick también que se está desinflando bastante vale ya tenía no tengo aquí vamos a ponerla tengo en el móvil pero no sé por qué si pones algo en el móvil no luego no me sale aquí veis quick también se está desinflando bastante llega a tocar 200 que le acaba de salir es un poquito nuevecito vale entonces bueno no hace más que perder dinero y ahora de repente lado por salir disparado pues como le va a dar a muchas vale ya lo ya lo estuve avisando y empieza a desinflarse eso por eso vemos ese dinero que parece que está saliendo de las altcoins porque están desinflando el rc bien aguantando así consiguen aguantar estaría estaría bueno eso nos interesa a todos que aguanten gtc velas velas estaba haciendo una salida muy buena y ahora es mejor todavía o sea que muy bien fijaros el pedazo de volumen mira el volumen que está rompiendo sea tremendo y luego la línea de tendencia que decíamos en el rc toque 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 rompiendo importante como termine para que termine por encima y que mañana confirme es decir que esta salida no se nos venga abajo que se mantenga por encima todo esto nos da señales muy buenas respecto al mercado cripto en general o genes sigue subiendo de momento rompiendo la media de 200 ahora debería hacer banderita en esa zona porque está veis súper súper comprado y siendo sábado yo tendría cierto cuidado para en un momento de gastar los live y gates están subiendo un 10% del dinero gratis jesús madre mía fiar badger gala games un 7% bien a la media de 50 si consiguen romperla sería bastante bueno si va muchos tenis iba por ahí pues igual a la media de 50 intentando romperla de momento no puede se queda en nuestra línea nitro que está haciendo ahí de taponcillo línea también un 7 13 por ciento intentando bueno intentando no ahora mismo está rompiendo a lo que es la línea no la zona para romper la zona debería determinar por encima la media 50 pero vamos que lo haga mañana hoy están bastante bien el movimiento rose 6 43 cuartas de lo mismo vamos a esperar los cruces y que siga subiendo ya veis este cruce negativo que venía se da la vuelta y tira para arriba ren bueno cardano es cardano hace que no sube cardan un 635 madre mía desde esta vela desde esta vela del 28 de febrero que si no descuidamos lo hace en un 29 de febrero y lo repite solamente cada cuatro años o sea que tremendo pero bueno bien bien vale a la por la media de 50 y lo que decíamos cuidado con cardano vale porque importante media de 50 es una una parada tenemos la zona de 1 y tenemos esta línea de tendencia cuando tenemos la parada de 100 pero esta línea de tendencia del canal vamos a ver lo que tenemos vale es súper importante vale yo no sé porque vamos a ver en qué momento llega a ese punto todavía no estamos en diario veis por encima de esa línea verde que tenemos que llegar porque cada vez que llega se va para abajo llega un poquito se va para abajo llega se va para abajo y estamos llegando vamos a ver si es capaz de hacer algo de una vez cada una euro blog también un 586 intentando hacer ese doble suelo para ir al alza a backs también 527 ya tiene 1 y 2 después de este toque pues a ver si pasa este tp que tenemos ahí pendiente de tp 1 vale que ha hecho de resistencia una vez otra vez cuando realizo aquí 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 a ver si es capaz de romperlo de una vez e irse ahí arriba a por este p2 que fue el que tocó una vez tocó dos veces bueno casi llegó al 3 y bueno ahora lo que está importante vale rompiendo esta línea de tendencia rota ayer hoy confirma por fuera encima por encima la media 100 ojo que aquí hay bastante dinerito aquí también one mi primo one es uno y dos para arriba por la media 50 tiene que ir al menos significa que debería hacer un trade ahí del 14 por ciento aproximadamente vale o sea todo está bastante bastante con ganas hasta rifa subido imaginaros sea tremendo ramp también subiendo melón también 5% o sea esto es esto es tremendo tremendo no para de subir fenómeno ese es el regalo del día el padre pero es que encima contra bitcoin tenemos un montón de subidas 41% en audio brutal vale brutal es esta parte que se desinfla es lo que sale del market lrc 20% también a auction 23% pero es este desinfla que hay aquí por este es el que nos está marcando aquí en la dominancia del bitcoin empieza a subir porque el dinero sale de las altcoins y cogen beneficios y se va al vicino y lo meten a bitcoin pero bueno bien eso el que haya podido salir posiblemente alguno habrá podido salir de alguna que tenía un lío y bueno vamos a ver cómo cierra la vela porque veis que desde aquí abajo fijar lo que está recuperando en este último tramo además del día puede cerrar una 2 y se hicieron a 2 y preparémonos ya lo vamos a ir viendo ya lo vamos a ir viendo que más tenemos o gn tres cuartos de lo mismo veis la vez la vela la mecha pum para abajo perechein bueno pues ahí aguanta un poquito tiene un classic muy bien pedazo de pepinazo que ha metido un clásico de un 15% señor boson protocolo 24 14 raven coin también pero veis desinflándose esto eso de que se desinflen no es tan bueno mejor está sólidas vale una subida que es más pequeñita pero más sólida mejor porque si no lo gobiernas hay madres mías pib x 11% muchas de las que por ejemplo audio si hiciera así no pasa nada posiblemente mañana se pongan rojo y al otro se resulta que se te viene otra para arriba o te hace tres o cuatro velas verdes que te deja flipado o sea lo de audio ve ya hemos visto otras veces lo que ha hecho vales aquí esta vez no tiene por qué ser diferente estamos en un momento de mercado distinto muchas sensibilidades en cuanto a la economía entonces bueno eso sí que nos puede marcar un poco cardano fijaros cardano contra el bitcoin que bien va perfecto por encima de la de la ema 20 a ver si es capaz de remontar y remontar hasta los 2550 satosis sería bastante 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 bueno de rose 619 contra el bitcoin igual en 20 media de 200 cerrar ahí sería fantástico para mañana intentar seguirá por la media de 50 y que bueno todo empieza a darse un poquito la vuelta m box que había sufrido bastante bastante la castaña que se metió o sea atrás es importante a vax 4 y medio igual llegados casi un 5 llegando a una zona que es una resistencia pero es que fijaros los días que lleva vale lleva seis días cinco días sin parar muy muy bien qué más teníamos por aquí cx 420 ver también 455 en general se ha movido todo bastante bastante bien cílica casi un tres por ciento en 104 seotosis a ver si es capaz de remontar una pena el tema de cílica que estén tan abajo pero bueno todas están súper abajo están muy baratas o sea todo ha bajado cílica desde este pico máximo que hizo aquí ahora mismo está perdiendo un 76 por ciento y ha estado perdiendo un 78 por ciento pero esto es son las altcoins esto es la realidad de las altcoins o sea bueno pues si también de otra cosa ya lo siento luna baja caerá o sea ahora me dicen una tapa luna caerá ojo vale que nadie se me lleve engaños bueno de momento no va mal la parte inferior de esta línea que viene de toque 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 aquí perdió la parte inferior cuando cuando perdió este mínimo pero sin embargo luego lo ha recuperado tocó otra vez curiosamente en esa línea de máximos y ahora pues está ahí que si pierde que si no lo pierde que si vamos a estirarlo bien hasta su punto hay correcto entonces está ahora ahí a ver qué a ver qué necesito hace pero no ha tocado justo y vuelve otra vez a rebotar es increíble de una tiene una potencia tremenda y bueno pero mientras estén dando sus intereses que están dando pues ahí seguirán fácil muy bien estelar 217 y sigue a ver si es capaz de remontar a la parte inferior de ésta a los 550 satosis aproximadamente porque joe lleva también una lleva una racha telita marinerita a mí con algo que me gusta pero lo que decimos siempre no hay que enamorarse un proyecto no hay que casarse con ninguno te gusta bueno pues puedes apoyarlo un poco no pero esto no es una cuestión de apoyo esto es una cuestión de dinero ripple contra bitcoin bueno pues aquí intentando toda esta zona está consolidando ya ha pasado la media de 200 ha apoyado en la media de 200 pues si ahora empieza a salir disparado pues que a nadie le extrañe la tita también anda por aquí ahí a ver si sube un poquito porque me tiene yo estoy estoy en pérdidas yo la tengo estoy en pérdidas y tengo que subir todavía a los 900 satosis o sea que imaginaros y maná maná también aquí anda la zona de suelo intentando salir adelante bien cosas y más interesantes ya poca leche todo está por aquí también contra bitcoin pero bueno no lo tengo tan claro al menos contra el bitcoin de momento y alguna cosa así tampoco tampoco hay mucho más contra contra el dólar no sé que se repite como está contra el dólar subiendo un poquito consolidando la zona pero todavía no lleva la media 200 igual que sí que ha llegado contra el bitcoin posiblemente le vaya a hacer todavía otra vez de tapón vamos a ver estos mínimos ascendentes a ver si sigue subiendo y nos da más alegrías ve también está por aquí 261 bueno pues a ver si rompe esta pequeña línea de tendencia que tiene aquí y puede empezar a escalar hacia temas que hasta este punto casi hasta hasta la zona de 0 67 creo que debería de empezar a llegar si el mercado sigue bien y todo va con ese flow que hace falta solana solana igual solana lleva un toque aquí 23 está en una zona en la que está intentando hacer un cambio de tendencia y ya sabéis cómo se la gasta solana cuando le da por subir de momento fijaros como esta línea que tenemos aquí vamos a pintar en otro color para qué se vea un poquito mejor vale toque 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 está llegando a esa zona y luego tenemos la inferior vale que tocó aquí tocó poquito con grito que aquí pues a lo mejor toca cae pero lo importante es que empiece a pasar la zona de 50 si solana empieza a pasarse a la zona de 50 igual que tuvo este can este canal descendente ya nos está diciendo que quiere empezar a subir al alza pues hoy puede romper este al alza y empezar a apoyarse en 50 y seguir subiendo así que bueno y capear un poquito la tendencia empieza a estar empieza a estar interesante vale para mí es muy interesante la semana que viene ver cómo se mueve un poquito la cosa porque a veces que estás nuestros pequeños movimientos que puede decir sí sí mis cojones un 70% una cosa no es un pequeño momento ya ya pero generalmente no es eso hay dos o tres que son muy potentes y el resto pues están de otra manera pues son pequeños movimientos que bueno nos dan un poquito de aire no pero hay que salir de la zona y salir de la zona significa pues la línea verde que tenemos aquí marca en la zona de 52 51 52 debería de romperla para empezar a seguir haciendo igual que hizo este canal pues hacer un canal similar que siga siendo ascendente eso es lo que buscamos pero bueno hasta ahí tenemos vamos a terminar con bitcoin este día del padre del año 2022 espero que estéis todos muy bien que lo habéis pasado bien que lo habéis aprovechado yo he procurado pasarlo un día en familia hablando un poco de política como siempre y bueno pues a disfrutar lo que quede el fin de semana y a descansar bitcoin de momento bien a ver si sigue así apoya un poquito en esta línea de tendencia que tenemos aquí aproximadamente en la zona de 41 y medio y es capaz de romper esta línea de tendencia en la zona de 42 y medio sería bastante bueno por lo menos para hacer un arranque se arranque que buscábamos desde hace tiempo a la zona de 46 y medio estos máximos mínimos que ahí a ver si conseguimos llegar a esa zona pero ya con la línea de tendencia rota si no es así pues ya sabemos nos seguimos abajo si es así todavía podemos irnos a la parte de abajo de este mínimo y este mínimo que nadie nos engañe cuidado con esto y y vamos a quitar aquí el oling one para no tener tanto ruido y el objetivo interesante sería esta zona de 48 lo que sería el 50 por ciento del canal principal en el que estamos vale ahí lo vemos 50 por ciento del canal principal en el que estamos pero sería el 100 por cien del canal secundario el chiquirín del que estamos nos podría volver a mandar abajo sí pero dependiendo el momento de mercado dependiendo muchas cosas podemos romperlo ir a la parte superior a lo que dije el otro día si conseguimos esa media de 50 en semanal romperla y confirmar por encima de ella a lo mejor toda esta tendencia cambia y la pauta plana nos lleva a la parte superior que eso sería la bomba ahora bien cuidado porque luego nos volvamos a venir abajo y eso puede hacer mucha pupa que la gente no os penséis que esto sube y cuando se pone a subir sube para siempre no es verdad bien dicho esto chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao